Profe, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, ensayando ya para las actividades del Ramírez Festeja que van a tener lugar a partir del 12 de marzo, ¿no? Sí, estamos abocados nuevamente a este trabajo, este año con una propuesta nueva. El año pasado hicimos un cuadro histórico coreográfico donde reflejamos la vida de Pancho y Delfina y este año también en un nuevo desafío trayendo un homenaje a los alemanes del Volga y a todo lo que tiene nuestra provincia. ¿Qué es lo que están preparando, concretamente? Concretamente es un cuadro que tiene que ver con la llegada de los alemanes y todo lo que trajeron, el trabajo, labrar la tierra, celebrar las buenas cosechas después de tantas malas. Y bueno, ellos trajeron el acordeón que fue lo que dio pie y la base fundamental para la música regional. O sea que todo lo que nosotros bailamos regionalmente, llámese chamamé, chamarrita, reguido doble, tanguito, montilero, todo lo debemos a la verdulera que trajeron los gringos. Así que en base a eso estamos trabajando. ¿Cómo van los ensayos? ¿Están empezando recién? Bien, empezamos hace 10 días más o menos. Estamos contándonos dos veces por semana. Y bueno, la idea es reflejar lo más fiel posible este homenaje a los gringos. Seguro. ¿Cuántas parejas en escena? Este espectáculo es un espectáculo integral donde estamos trabajando con músicos. Se va a hacer todo montado con músicos en vivo. Está trabajando también gente de un grupo de alemán que creo que es un taller municipal. Y en el elenco estable de bailarines que van a formar parte de todo el cuadro son 15 bailarines. 15 bailarines. Sí, se ha sumado a todos los otros. Vamos a sumar, creería que vamos a hacer 40, 50 en escena. Claro, claro. Recuérdenos, ¿qué día van a actuar ustedes? El 17. El día 17. El día sábado. Sábado 17. Sí, sí, sí. Le damos a todo el público de Ramírez que se acerque, que participe y que disfrute además de esto que van a presentar ustedes que es mucho esfuerzo por otra parte. Sin duda que acompañen esta propuesta porque no se ve mucho, digamos, trabajos coreográficos integrales. Es un desafío para nosotros también porque el año pasado lo montamos históricamente bien pero con música envasada. Ahora el desafío viene por otro lado donde vamos a tratar de mostrar todo integral, digamos, músicos, bailarines. También vamos a reflejar todo lo que tiene la provincia también para ofrecer a nivel turístico. Vamos a hablar de la jineteada, la fiesta de chamamé de Federal, los carnavales. O sea, en el cuadro va a estar integrado todo. ¿Cuánto dura el espectáculo? 18, 20 minutos más. Qué lindo. Sí, más o menos. Esa es la idea. Tenemos que cerrar, todavía estamos hallando con música envasada. Después vamos, la última semana ya nos juntamos con los músicos y ya pulimos todo. ¿Son de acá los músicos? Sí, sí. Eso está encargado la parte de cultura del municipio, políticas culturales, para convocar a los músicos. Y con esto, profe, ya se abran los talleres que una vez que finalicen las actividades por el aniversario de nuestra ciudad van a continuar, por supuesto, trabajando, ¿no? Yo creería que sí. No estoy al tanto de los talleres municipales pero sí, seguramente ya darían comienzo a los talleres municipales. Bueno, muchas gracias. Que sea un éxito realmente y que el público de Ramírez los acompañe. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, profe. Hasta siempre. Gracias.